¿Sabías que un jardín sustentable puede reducir hasta un 70% el consumo de agua? Por eso hoy, en el Día Mundial contra la Sequía, estamos inaugurando esta intervención para que puedas ver, conocer y también aprender cómo son los jardines sustentables que tienen especies nativas y endémicas como el camisa, el kikikiki, el calle calle y la lavanda. Te esperamos a la salida del Metro del Golf para que conozcas y seas parte de la intervención Plantemos Futuros.